de la ciudad de la ciudad de Auditorio, saludamos y platicamos con nuestros invitados del día de hoy, Juan Carlos Medrano, periodista, y David Raúl Sánchez López, el caricaturista Sánchez, hombre que ya ha recorrido infinidad de medios de comunicación en los que ha plasmado precisamente sus obras, sus caricaturas, en los que se hace sátira, se denuncia. Situaciones que se presentan precisamente en Oaxaca, y bueno, Juan Carlos Medrano ha sido objeto de amenazas, le voy a presentar el siguiente audio, esto es producto de una conversación que precisamente Juan Carlos tiene con este hombre que él ya nos informa, dejó de prestar sus servicios en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y que responde el nombre de Miguel Ángel Guash. Vamos a escucharlo, por favor, Máster, por ahí tenemos el audio de esta conversación, para que el auditorio también pueda tener el contexto de qué es lo que ha estado sucediendo. ¿Qué? Este, soy Miguel Carranza, y tú por qué estás calumniándome y eso en tu columna. Perdón, yo no tengo columna. Bueno, en tu espacio me escribes en el periódico Tiempo. Ajá, ¿cuál es el problema, perdón? Eh, ¿por qué me estás calumniando? Perdón, yo no lo estoy calumniando. ¿No? No, discúlpeme, yo lo que hice fue... Si has leído bien el blog, este... Bueno, primero sabes que en LinkedIn no hay artículos de opinión, ¿no? Que LinkedIn es una red social de profesionales. Sí, así es. Y pones que rescatas de LinkedIn, no sé qué, que dije, y en LinkedIn pues no se escribe. Ajá. O sea, ahí ya me muestras tu profesionalidad, ¿no? De que ni siquiera sabes las redes sociales que usas. Ajá. ¿No? ¿Y cuál es la situación? Bueno, pues, este... Si has leído bien mi blog, porque escribes de él, pues. Así es. Así es. Ahí viene lo que usted escribió, lo que usted redactó, mejor dicho. Sí, 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 nada más pones un párrafo. ¿Un párrafo? Digo, bueno... Muy buen periodista eres, ¿no? No, neta, sí te titulaste, o eres un pasante, o intento de, o qué cosa. Yo pensé que era serio cuando te leías. Sí. Bueno, pues, le agradezco que leía mis notas. No, pensé que fueras tan chaza. No, pues, muchas gracias de todos modos por su comentario. Sí, bueno, ahora ya veo que la veracidad de las cosas que escribes sí eran bastante reducidas. No, no, pues, digo, si ese es su punto de vista, es muy respetable, ¿no? Ay, 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 no, sí que profesionales son, hombre. No, digo, tratamos de ser profesionales mucho más de que otras personas, ¿no? Bueno, oye, ¿qué yo? Yo no dije que usted, ¿eh? Si usted se sintió al odio, pues, lo siento, yo nunca lo mencioné por su... Bueno, no, 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 yo lo le pregunto, pues, por su falta de ética, pues, hacia mi persona, ¿no? ¿Por qué tuvo que escribir de mí? ¿Qué... Si se le toma en cuenta es porque usted es un servidor público y como servidor público está, es objeto de, de, pues, de revisión de su actuar, ¿no? Bueno, la crítica hacia el gobierno nunca ha estado negada, ¿no? De hecho, por eso ustedes se quejan de que luego los están matando, ¿no? Por criticar al gobierno y eso, este... Ah, o sea, ya, ya me amenaza. Ah, oiga, qué bueno. No, 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 no. No, le agradezco muchísimo la amenaza. ¿Cuándo amenacé? ¿Cuándo amenacé? No, muchísimas gracias por la ¿Se critican eso que hacen ustedes? Se le agradece la amenaza. Y no se preocupe, ¿eh? No es la primera, no es la primera que recibo en vida, ¿eh? Me critica y me publica por hacer algo que ustedes... No, pues, digo, se le agradece la amenaza de muerte. ¿Me publicó? No, ¿en qué momento? Dígame, ¿en qué momento le amenacé? Dígame, ¿en qué momento le amenacé? No se retracte, no pasa nada. Es la primera que recibo. Ay, Juan Carlos, qué profesional eres, hombre. Mejor termina tus estudios y luego ya metes un periódico serio. ¿No? ¿No? Bueno, desde su punto de vista, le digo, le respeto muchísimo sus comentarios. Adiós. Bueno, que tengas un buen día, hombre. Igualmente. Que me despido mejor, ¿eh? Por favor. Sin duda, un tema serio, acabamos de escucharlo, dice Miguel Carranza Guas, que la crítica al gobierno nunca ha sido negada, por eso se quejan de que los están matando. Así lo dice textualmente en esta conversación telefónica. Una amenaza sin duda velada. Así es, así es, Juan Antonio. Él, después, según me logré informar por algunos servidores públicos, que tú bien sabes, cuando este tipo de situaciones ocurren, viene el deslinde, ¿no? Nadie lo conoce, nadie lo llevó, nadie. Entonces, que él nunca lo, que nunca amenazó. Pero, por eso, en lo personal, yo hice llegar este audio a las propias autoridades del YEPO, ¿sí? Quienes en una ocasión se comunicaron conmigo porque estaban interesadas, ¿no? Qué había ocurrido. Y ellos me dijeron que necesitaban una prueba para constatar que, en efecto, él me había amenazado. Es por eso que yo les hice llegar ese audio, ¿no? Y donde, como todos escuchamos, dice que, pues, por eso están matando a los comunicadores, a los periodistas, ¿no? E, insisto, viniendo de un, en ese entonces, un funcionario público, pues, demuestra el grado de intolerancia que hay hacia la crítica, ¿no? ¿De dónde surge esta molestia de Miguel Ángel, de Miguel Carranza Guas? Mira, esta molestia surge porque él, en su blog personal, como lo escuchamos, dice su blog, sube una crítica, la fecha, creo que es el 3 de agosto de este año. Bueno, cuando él ya es funcionario público del YEPO, hace una serie de planteamientos ahí del por qué se da esta transformación del YEPO, ¿sí? Y entre los planteamientos o las elucubraciones que él hace, mencionados que en lo personal como reportero, me llaman mucho la atención, viniendo más de un funcionario del propio gobierno. Una de ellas plantea que, en esta transformación, el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación llamaron al gobernador, Gavino Cue, ¿sí? Y lo sentaron y, palabras más, palabras menos, no lo tengo precisamente en este momento, dice que lo obligan a aceptar la transformación sopena de que cuando él termine lo van a auditar y, bueno, puede ir hasta la cárcel, ¿no? Por las anomalías económicas que hay. Ese es un primer planteamiento que hace. El segundo es donde dice que en las negociaciones políticas de nuestro país, ¿sí? Se utilizan ciertos términos, no sé si los pueda decir aquí. Por supuesto. Él dice que, pues, se tiene que pendejear al pendejo, ¿no? Porque dice, si no va acompañada de este tipo de, de más palabras como les conocemos, pues, no es una buena negociación. Insisto, periodísticamente hablando, para mí, es, como decimos en el Argotes, es una joya viniendo de un funcionario público. De quien viene, claro. Sí, que forma parte del nuevo Yepo. Y, segundo, que su jefe inmediato superior, es el propio gobernador. Vulgarmente se dice, no se puede estar pateando el pesebre, ¿no? Yo lo hago público. Él dice que, como escuchamos en la grabación, que retomo un párrafo. No, en efecto, retomo esas partes que él redacta y en las que hace alusión a esto. Esto se publica el miércoles 26 de agosto. Y ese día es cuando yo recibo. Esta llamada que escuchamos era la cuarta que yo recibía en el día de parte de él. Las dos primeras fueron alrededor de las 10 de la mañana, 10.26 más o menos. La tercera fue alrededor de las 11.3. Que, como lo he dicho y como quedó asentado en mi denuncia en Derechos Humanos, yo no tomé la llamada porque no sabía de quién venía. Y ya la cuarta llamada, afortunadamente para mí, así lo digo, estaba yo con otro compañero comunicador y le digo, mira, me han estado llamando de este número, no sé quién es, pero ya se me hace muy insistente cuatro llamadas en un día y durante la mañana pues la voy a tomar. Cuando tomo la llamada, lo primero que me dice es bájale de huevos. Entonces eso a mí, ya esta frase, pues me alerta y le digo, me permites que no le escucho bien. Entonces yo tomo mi grabadora y comienzo a grabar y es cuando le digo, ¿quién habla? Y él se presenta y bueno, lo que escuchamos. Es ahí esa molestia de esta publicación que él, insisto, como funcionario ya del YEPO, ya la había hecho el 3 de agosto. Y bueno, esto es lo que a él le incomoda y lo que genera lo que escuchamos en la conversación. En esa conversación escuchamos que dice que no es un periodista serio, califican a veces como de periodistas conflictivos a quienes no aplauden, a quienes no alaban. Yo recuerdo unas palabras del teniente Manuel Guzmán en las que dice que la gente peligrosa de una sociedad no es la que critica. La gente peligrosa en una sociedad es la que todo alaba. Y parece ser que para los funcionarios públicos el periodista serio es el que siempre está aplaudiendo, siempre le está con las alabanzas. Parece que esto es lo que les incomoda a estos funcionarios de piel delgada. Sin duda, tú también has tenido algunas experiencias a lo largo de tu carrera. Ya estoy viendo por ahí una caricatura en la que tocas precisamente el tema que está relacionado con el Instituto Estatal de Educación Pública, este rescate que se hizo a la institución encargada de vigilar precisamente los recursos económicos de la educación. ¿Podemos verla? Claro que sí. ¿Qué es lo que nos muestras en ella? Pues aquí muestro lo que se habla dentro del argot y dentro de la misma sociedad. El gobernador que para todo el público estaba del lado del magisterio. Entonces, toda la sociedad estábamos en lo particular pensando que el magisterio iba a ser y deshacer de los movimientos políticos, tomar las instituciones, tomar las plazas públicas, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de las investigaciones que se han hecho, pues sabemos todos que se le tuvo que dar un apretoncito al gobernador para que él retomara la ley. Por eso es que pongo aquí que tuvo que tomar la dolorosa decisión del apretón para aplicar las leyes en Oaxaca. Cuando todo mundo pienso que estábamos esperando esa aplicación de justicia. Porque dentro de lo particular, pues yo he visto muchas muchas personas que han tronado, como se dice vulgarmente, sus negocios, restaurantes, agencias de viajes. En lo particular, mi transportadora turística tronó precisamente por esos conflictos. Pero ¿hasta cuánto, hasta cuánto tiempo tuvo que tomar el gobernador las riendas? ¿Y cuántos años y cuántos otros gobernadores no tomaron esa rienda? Hasta que se le tuvo que dar un apretón al gobernador y ver, y desgraciadamente, dentro de la misma sociedad, dentro del mismo gobierno, es la cuestión que no se ha tocado. ¿A cuántas gentes han bailado con la más fea? ¿Cuántas industrias, cuántas empresas han tronado por esta poca aplicación de la ley? No, y es que ese tema del 2006, Juan Carlos, el tema del Instituto de Estad de Educación Pública, el tema de la sección 22, indudablemente nos arrastran a toda la sociedad en un remolino. Pero volviendo a tu tema, Juan Carlos, estas amenazas no pueden tomarse a la ligera, lógicamente, ¿qué medidas has adoptado tú? ¿Es necesario poner una denuncia? Aunque sabemos que la Procuraduría General de la República, a pesar de que tiene una fiscalía especializada en atención a delitos contra periodistas, rara, rara, rara vez nos enteramos de que le dan seguimiento a las denuncias de los compañeros cuando sufren agresiones o amenazas. De hecho, yo no me he enterado que en alguno de estos casos hayan actuado en contra de los responsables. ¿Tú has acudido a la PGR? No, mira, acudí ante la Defensoría de los Derechos Humanos, presenté una denuncia, una queja, como se le conoce, se me recibió, afortunadamente, lo tengo que reconocer, no recibió una atención, la verdad, no le puedo decir especial, pero sí una atención personalizada por parte del Defensor de los... ¿Derechos Humanos? No de Derechos Humanos, sino del área exclusiva para líderes defensores de derechos humanos y para periodistas, Rashi González, quien, hay que decirlo, él está muy compenetrado con este tema porque recordarás, Juan Antonio, que él también ya le tocó padecer esto. Claro, lo secuestraron. Lo secuestraron. Lo torturaron. Sí, y bueno, hoy en día, pues conoce de esta problemática, sabe lo que se vive en una situación de este tipo y, bueno, él me atendió y presentamos esta queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos. Permíteme hacer una pausa, Juan Carlos, regresamos con este tema auditorio, esto es Espacio Ciudadano y le recuerdo, tenemos un número telefónico en el estudio, 205-6300. Vamos y regresamos.